Por supuesto, la otra voz, la respuesta no tardó en llegar. Emilio Laferrier, vicepresidente de RTA, salió a dar su respuesta. Dijo varias cosas y también habló de la programación y de algún rediseño. Primero que nada, aquí no hay vaciamiento, no hay ajustes, no hay despidos. Eso es importante que quede claro. Lo que hay es una ley de presupuesto que nos indica para este año pautas a seguir y a cumplir. Nosotros, desde nuestra gestión, creemos firmemente en los medios públicos, siempre lo hemos creído así, lo hemos defendido y siempre lo vamos a seguir defendiendo. Y en ese marco es una convocatoria que estamos haciendo ahora que se inicia el proceso de paritarias de poder, entre todos los trabajadores de la televisión pública, poder llegar en el marco del diálogo a mejores condiciones para poder atravesar esta situación de cara a un mejoramiento y a un posicionamiento nuevo en el marco de las nuevas tecnologías que se vienen y que hay que aceptarlo hacia los medios públicos del futuro. Nosotros somos los primeros que estamos defendiendo la televisión pública y en ese marco me parece que tenemos que hacer mucho hincapié. Acá no hay una programación inexistente, es una programación que se está preparando, por un lado. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que vamos a potenciar todo lo que podamos nuestros medios públicos en cuanto también al sistema de noticias. Para nosotros es fundamental que haya noticias todo el tiempo y eso es lo que venimos pregonando. No solamente que haya todas las voces, sino que fortalece el profesionalismo de nuestros medios de noticias. Y seguramente va a haber noticieros los fines de semana. Pero también es fruto del esfuerzo que encontremos en todos los trabajadores y en todo el nivel de administración de la televisión pública.